Tú nos invitas a crear circunstancias para que otros también ganen la buena suerte, como se llama el libro de Alex. La palabra sinergia significa cooperación, ¿no? Este término, sus orígenes griegos de sinergia, que significa trabajando en conjunto. La suerte solo es buena, dices, cuando es compartida. Sí, absolutamente. ¿De qué sirve ser el más rico del cementerio? El problema es que los humanos dejamos lo esencial para después del funeral. Lo que da sentido a la vida es amar a alguien o amar algo. Sin eso la vida no tiene sentido. Muchas personas caen en depresión o caen en enfermedades psicológicas. Se les llama enfermedades mentales, cuando algunas sí lo son. Pero muchas de las enfermedades mentales son enfermedades de origen emocional. Si no somos capaces de vincularnos, si no somos capaces de cuidar, si no somos capaces de comprender al otro, vivimos en un desierto. Y ahí está la paradoja, que muchas personas que llegan a ese desierto pretenden cubrir esa necesidad fundamental de vínculo con intensidad y no con profundidad y acaban comprándose cosas y viviendo experiencias cada vez más fuertes y metiéndose en un camino de vértigo que les acaba perdiendo a sí mismos y a los demás. Por lo tanto, la clave de la construcción del sentido de la vida es el amor. Y la clave de la construcción de la buena suerte es ese amor traducido en la voluntad de servir, de cuidar y de inspirar. Gracias.